Aseguran las autoridades municipales de Mazatlán que habrá suficiente abasto de agua potable para este verano, temporada en la cual arriban miles de turistas al puerto y aumenta su uso. Edgar González Atarain, alcalde de Mazatlán, precisó que será en la zona urbana donde se garantice el abasto de agua. Sin embargo, en la zona rural ya se han llevado pipas, principalmente en la zona norte. Dijo que a pesar de que habrá agua, es necesario cuidarla y no desperdiciarla. En Mazatlán sí se garantiza, hay suficiente agua, pero no por eso hay que desperdiciarla. El llamado es que tenemos que cuidar mucho el agua. El ritmo que traemos de derroche de agua es grandísimo en Mazatlán. De hecho, yo acabo de hacer un llamado para que muchas de las áreas de parques y jardines se sigan regando con agua tratada. Otras de las estrategias que se realizarán para cuidar el agua es que a las constructoras se les pedirá que utilicen aguas tratadas en lugar de agua potable. González Atarain precisó que incluso ya algunas empresas lo están implementando. Que en estas fechas los constructores y desarrolladores se acerquen a Comapán para que puedan usar el agua tratada, que no hay ningún problema y que como quiera vemos si es necesario alguna, incluso hasta regalársela si es que no se quiere cobrar, si no quieren pagar, perdón, pero que se acerquen porque es una lástima que estén agarrando agua limpia para la construcción. Hay demasiadas construcciones en la ciudad, se requiere de mucha agua. Por su parte, el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge Guadalupe González Naranjo, mencionó que el nivel de agua de la presa Picachos se encuentra a un 59.51%. Gracias por ver el video.